Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Estamos en la pantalla del canal 14 de TIC disfrutando del fútbol infantil. Y bueno, seguimos visitando las escuelitas de fútbol y en este caso nos fuimos a la escuela Villa Las Delicias donde estuvimos hablando con los chicos, con los padres y por supuesto también con los profes. En este primer bloque la dueña de la escuelita, Claudia, y su hijo. Así que estuvimos hablando con ellos que nos contaron lo siguiente. ¡Gracias! Bueno, Claudita, querida, gracias. Gracias por abrirnos la puerta, el mate, todo. ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, gordo, y vos tanto tiempo que no vienes ya a nuestra escuelita. Abandonado. Llego acá y me cagan a pedo. Escuchá... ¿Cuándo vamos? Vos preguntaste por quién. Por Marce. No, claro. A Pato no lo querés ya, viste. No, Pato no, lo conozco. Pato, ¿dónde saliste, Pato? Escuchá, Claudita, querida. Escuchá, me cambiaste el lugar porque estuviste en otros lugares. Ahora, ¿hace cuánto hace que estaba acá? Y decime qué día están entrenando todos. Nosotros estamos desde octubre del año pasado Hace mucho que no te veo ¿Ves? Tengo razón Estábamos en Bosco Pero el periodista ha cerrado ahí Bueno, nos teníamos que buscar otro lugar Más cerca, más accesible Porque no hay canchas para que entrenen los chicos Y bueno, un buen día No sé, hemos venido para acá Hemos encontrado lugarcito para seguir entrenando Y nosotros entrenamos los martes y jueves A partir de las 19.30 Por el tema del colegio Por el colegio Qué lindo, Claudia, porque estás en un lugar Tío, la verdad Muy lindo, es muy fácil de llegar Venir por la independencia, pasar a la Juncal Antes de llegar a la Juncal Antes del flop Claro, mirá como si le brillaban los ojos Profe querido, genio ¿Cómo andás, amigo? Bien, aquí andamos un tiempo, ¿verdad? Es verdad Me pasa que hay muchas escuelitas ¿Viste que han crecido un montón las escuelitas? Hay un montón de escuelitas nuevas ¿En serio? Y más para el sur Sí, hay bastantes escuelitas La verdad es que antes éramos pocos y ahora es un montón Solo un montón No sé si hay más chicos el tema o...? Sí, yo creo que hay más chicos Hay más chicos Hay más chicos y están más para el sur ¿Viste? Yo creo que se están yendo muchos para el sur Pero eso es bueno, gordo, porque Los papás, por ejemplo, se están dedicando más a sus niños A llevarlos a un deporte que es muy bueno y sano Que es el fútbol Y ahí vemos más chiquititos A partir de los cuatro años, cinco Los traen a los nenitos a jugar Eso es muy bueno Escucha, este viene de Loreto De Hijo de Agua viene, ¿no? Sí Pero viene y no puede faltar, profe Bueno, puede faltar No, la verdad es que no Realmente he venido muy cansado Pero bueno, tenía que llegar ¿Qué significa la escuelita para vos, profe? Para mí algo especial, realmente Nosotros ya venimos hace bastante años Y de años, realmente Y bueno, la verdad, me encanta Y hay muchos chicos que van saliendo Y capaz que no llegan al fútbol Pero sí crecen sabiendo que ¿Vos sabés qué? Yo estuve en Las Delicias Con el profe, con Claudia Y eso está bueno Sí, la verdad que sí Hay bastante chicos que por ahí De la Cateria 2005 Hay muchos que realmente Vienen y nos saludan con respeto Diciendo La verdad que sí, es algo lindo Algo lindo Eso es lindo, Claudia Sí, te llama mucho el alma Porque vos has creado No has creado, sino has formado un niño Con respeto hacia nosotros Hacia la escuelita Hacia nosotros que somos los mayores Pero eso es muy lindo Que van, te miran, donde sean Te dan un abrazo Un beso, por ejemplo, a mí Claudia, Claudia Bueno, y eso es muy lindo Decenas, decenas Escucha, Claudia ¿Dónde están participando? ¿Están participando en una liga? Sí, en la profe Estamos aquí A la par de la De la De la De la De la Chasqui Moreno De la Chasqui Moreno Ahí estamos Los sábados de la mañana Sábado de la mañana Y en la primera ronda Hemos salido Primero en la liga Ah, bien Vienen bien, profe Sí, bastante bien La verdad que sí En este tiempo Ha sido bastante difícil Porque Cambié de lugar De un lugar De un lugar Para otro Hacía un encostado Volver a empezar de cero Porque realmente Hemos empezado de cero ¿Muchos chicos nuevos, profe? ¿O hubo un recambio de chicos? Porque por ahí hay chicos Se te quedan Se pierden esos chicos Pero se recuperan Por otro lado No Realmente Había muchos recambios Y Algunos Son Las mayorías Son nuevos también Pero Es algo lindo Porque hemos empezado Con 20 chicos Aquí Ahora En Club Parío Nueva Cancha Y ahora Estamos más o menos Como 65 70 chicos Ahora Así que bastante bien Te digo La verdad ¿Antes cuántos tenían allá? No Allá Teníamos nosotros Como 80 chicos Teníamos en Bosco Bueno Lo que pasa Que a veces La distancia Como que les complicaba mucho Y aparte Hay otras Otras escuelitas Que les quedan más cerca Y bueno Ya hemos tenido que cambiar Todo No cambiar Sino Empezar de nuevo Pero hay chiquitos Desde los 4 añitos Que nos siguen Y ahora Que tienen 10 11 años Los chiquitos Siguen con nosotros Imagínate Debe haber algún chico Que empezó A los 4 años Hoy 10 años Son 14 años Y por ahí Se fueron el año pasado Recién de la escuelita Sí 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 Bastante O por ahí Algunos que nos siguen Todavía Y hay chicos Todavía que nos siguen De los 4 años Como dice Claro Increíble Y los padres también Sí Muchos Muchos Acompañan en ese sentido Donde vamos Los torneos Donde participamos Bueno Con Ramas Son la liga De los sábados Están todos presentes Gracias a Dios Escucha Los padres Yo hoy les voy a preguntar A los padres Que hacen los viernes a la noche Porque por ahí Se les complica A los sábados de la mañana Mirá No sé ¿De trasnoche? Por ahí No me lo aparecen Cuando estén Nos llamamos A las 7 de la mañana Ah sí Ya empiezan Los mensajitos El grupo Llegué Llegué La 2014 2014 Ah la 2014 La que primero empieza Siempre No no Nos van sorteando Distintos horarios Y a veces Algunos nos tocan Lo organiza Juan Rojo Ese no Sí Juan Él es una escuelita También Tiene una escuelita Tiene una escuelita Sí Después vos Es que bueno Que haya Mucha escuelita Porque los chicos Van No solamente Hay elecciones Por ahí también Sino Que Que por ahí Les queda La comodidad Del chico Por ahí Capaz Que hay un chico Acá enfrente Que hubo una escuelita Que quedaba En la otra Punta Y hoy Tiene una escuelita Acá enfrente Y entonces Ya tiene una opción Y está bueno Que por ahí Les queda La cercanía Y mucha facilidad Para la familia ¿No? La comodidad Más No 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 Pero le queda La cercanía A los chicos Está bueno Eso Sí Sí Bastante Chicos Sí Nos quedan Aquí cerca O No Te digo Germán Vienen del siglo XXI Chiquito Siglo Siglo XXI Y allá Que hay Escuelita También Sí Allá en el siglo XXI Mirá Creo que está Café Rodríguez Está La Rabona Estrella del Sur Hay unas cuantas Viste Y si te vienen Y eso Eso es porque Por ahí también Está el trato Está la Tiene mucho que ver el trato Sí Porque a veces También de otra escuelita Vienen Y bueno Si no Aquí nos quedamos Porque aquí Nos sentimos más cómodos Bueno Y bienvenidos Obviamente Nosotros Eso es lo que nosotros Estamos haciendo Que los chicos Estén bien Nosotros nos fijamos En los chicos Más que nada Estamos acá Independencia Y Fila es Sí Rodolfo Fila La casa El cliente De programación Era otra El jefe nuestro Rodolfo Fila El abuelo Ah El calle del abuelo En serio No he dicho Sí Ah de verdad Se lo mandé al grupo Pero bueno Los martes y jueves 19.30 horas El que quieres anotar Si quiere Estar viendo la nota Que bienvenido Que venga para acá Sí Bienvenido Todos los que quieran venir Que vengan a nuestra escuelita Bueno Serán bien recibidos El Club París El Club París No la cancha de París No la cancha de París La cancha de París No la cancha de París Queda para el otro lado Arrasándolo a Buenos Aires Para allá para adentro Claro Acá estamos En la independencia Media cuadra Menos de media cuadra Entrando Sí A una cuadra Juncal Sí Vienes por la independencia Barrio Cabildo Barrio Cabildo Muy bien Muy bien Bueno profe Hoy con quien nos vamos a encontrar Que entreno tenemos hoy Para hoy Fútbol Claro Hoy es jueves Hoy hacemos fútbol Sí Sí Bueno Eso está bueno Ah Tenés ganas de laburarnos ¿O tenés ganas de tomar mate? Hasta las ocho y medio Ah pues es de Boca este Es de Boca Es de Boca A esa hora Todos somos de Boca Yo no Yo soy de Colón Yo de Fiver A ver Para, para Que quede grabado esto Antes del partido Para, antes del partido ¿Cómo sale Boca? Y mira Como argentina Simpatizante Bueno Que gane Boca Porque yo no voy a ir así Hinchas por lo de afuera Qué mentirosa Qué mentirosa Yo soy de Fiver Porque en ese sentido No Yo voy a ser siempre Baja Por Dame un resultado Eh Vamos a ver Capaz que ganan 2 a 0 2 a 0 ¿Y en Brasil? Medio dudoso Bueno ¿Cómo salió Boca? 2 a 0 2 a 0 ¿Cómo salió Boca, Pato? 2 a 1 2 a 1 gana ¿Y allá en Brasil? 2 a 0 ¿Gana? Sí Ah, bueno Yo digo que gana Yo digo que gana acá Boca 3 a 0 Y allá pierde 4 a 0 ¿Pero qué, Mane? Según cómo jueguen hoy Hay que ver Cómo le vaya Ese es el tema Claro Yo digo que gana 3 a 0 acá Y allá pierde 4 a 0 ¿Vos por qué? No lo digo Que no puedo decir ¿Sí, Pato? Yo para cargarlo a Pato ¿Todavía le duele que no Pato? No, no Ojalá que pase Boca Sí, ¿no? ¿Pase Boca? ¿Cómo te digo? Mentira, mentira No seas mentirosa No, no Estuvo bien Rivero Estuvo bien Rivero Yo soy mamá de 4 varones Y los 4 son de Boca Y yo soy la única de Rivero De torcida Todo lo contrario Bueno, Claudita Muchas gracias En serio Gracias por abrirnos la puerta De la escuelita nuevamente Nuevamente Y te espero siempre Pronto Que llegue a tu mamá Con Patos Y el otro No, Patos Marcelo se está recuperando Le mandamos Saludos, Marcelo Saludos, Marcelo Sí, se recupera Pronto Te espero, Marcelo Bueno, jurate Y en la próxima vez Atájate bien Gracias, Clarita querida Gracias, Genia Profe, querido Genio Gracias, amigo Gracias ¿Hinchas en tu acuerba? Mitre Mitre Más grande, Mitre Mitre ¿Hinchas en tu acuerba?